Está con nosotros el presidente del PRD en el estado, don Sergio Rodríguez Cortés. ¿Cómo estás, Sergio? Gusto saludarlo, ¿eh? Hola, gracias. Muy buenas tardes ya. Aquí llegando a la ciudad de Jalapa. Bueno, veinticinco años del PRD. Estuvo usted en el evento de ayer, donde habló el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del Sol Azteca. Así es, veinticinco años ya de un cuarto de siglo de nuestro partido. Y creo que, pues, el ingeniero representa en sí, pues, este, esa, esa coyuntura que se da la historia política de este país, donde la decisión del partido hegemónico una gran parte renuncia y convoca a todas las fuerzas políticas de izquierda que todavía banderaban la revolución o los ideales de la revolución a integrar ese gran frente que aterriza, pues, en la formación de nuestro partido. Sin embargo, un discurso duro el día de ayer del ingeniero Cárdenas, ¿no? Pues es que es la parte que el ingeniero... Autocrítico, un discurso autocrítico, ¿no? Nuestro partido está integrado por muchas expresiones, y el ingeniero sí quizá represente la... con mucha calidad moral represente una parte muy importante, pero vemos muchos que no coincidimos en esta... en este punto de vista, te quiero decir. Y digo, muchos van a decir, oye, pues va en contra de... la forma del que formó su partido. Pero, este, no hemos llegado a gobernar este país, este, por ese tipo de problemas, ¿no? Es que hay muchas divisiones, ¿no?, de las tribus del PRD, ¿no, Sergio? Este, creo que ya cuando nos decidimos a participar, nos unimos. Eso sí fue en el 88, así fue 2006 y fue 2012. Pero la parte que nos ha faltado es interpretar a la sociedad. Eso no lo hemos sabido hacer. Nos pasó con Fox, ¿no? Este, el ingeniero, pues, siempre su rostro adusto, su corbata, como los clásicos presidentes anteriores, y pues llega Fox sin corbata, su camisa, y siendo, este, siendo de charachero y un poquito más apegado a lo que la gente quería escuchar. Y nos ganan la elección. Y ellos son los que cosechan lo que nosotros, por lo que nosotros luchamos, ¿no? La revolución democrática, el quitarle al sistema la posibilidad de hacer las elecciones. Entonces, este, 2006 y 2012, pues, no hemos sabido también, con algunos otros poderes fácticos, acceder al poder, y ha podido más. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Este, el acuerdo con los gobernadores en 2006, cuando ya estaba totalmente perdido y se va al tercer lugar. No lo quiso hacer Andrés. Si Andrés hubiera acordado con los gobernadores, hubiera ganado. Y no quiere decir... Esa era la clave. Y no quiere decir que no vayamos a ver nuestros ideales. Pero en este asunto hay intereses muy grandes. Este, todos juegan, pues, de acuerdo a como creen que es su situación actual. Y hay que ser inteligentes para poder ganar mayorías. Y a veces los ideales te estorban un poco. El ingeniero Cárdenas dice que el PRD va en declive, Sergio Rodríguez. No, no. Ahí sí coincidimos todos que si hay una marca que no ha aprobado la sociedad, es la de la izquierda. Y este sistema político está llegando a su límite. Hoy vemos muchos PRIistas, muchos PRIistas, en todos lados, que ya no se sienten cómodos en el PRI con el modelo que existe. Ya no hay resultados. Por más que quieran manejar a los medios y las grandes transformaciones y que las reformas... Pero no se siente el resultado. Entonces, los PRIistas están incómodos estando en el PRI. Y ese tipo de cosas nos deben invitar a leer más la situación de los ciudadanos y ajustarnos a esa necesidad de la gente. Digo, ¿cuándo habíamos visto? Digo, ha habido muchos actores importantes, pero un director de cine que ha ganado. El señor Cuarón. Cuestionando al presidente de la República. Eso quiere decir que los ciudadanos no se sienten cómodos con lo que les ofrecen los partidos políticos. Y se lo va a ganar, seguramente, porque no es muy bueno el presidente para ese tipo de cosas. ¿De qué color es el PRD en Veracruz, Sergio? De todos los colores. De todos. Aspiramos a ser de todos los colores. Mira, se me criticó mucho porque en la campaña pasada hubo candidatos del PRI que no se encontraron con Mosa y vinieron con nosotros. Pero también hubo del PAN. Está Julio Saldaña, está Toño del Valle en Poza Rica. Hubo actores de todos los partidos. Hubo ciudadanos, hubo gente, empresarios que les dimos la oportunidad. Y creo que un partido político solamente es una herramienta para poder llegar a los cargos públicos. Siendo funcionarios, ya deben de comportarse como presidentes de todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, sí creo que no hemos cumplido nosotros ese rol. Y que nos espantamos ante este tipo de señalamientos. Las chuapas, producto de suma de todos los partidos. Va el PAN, va Movimiento, va PT, van todos con Marcos Estrada. Pero eso es hacer política. Pero Renato Tronco no está de acuerdo con eso. Por supuesto que no está de acuerdo, porque había competido bajo su esquema. Hoy que traigo el respaldo nacional del PRD, que le exigimos al presidente que haya elecciones equitativas, porque hoy quiero decirte que hay presión sobre el gobierno del Estado para que las chuapas se dé en condiciones democráticas. Ya no les gusta competir. Ya no quieren. Es que una elección cargada, con el instituto cargado, con todo el dinero del mundo, desviando recursos, es fácil ganar. Pero una elección ya democrática, pues como que no le atoran y ya se espantaron y se retiran de la... Contiene entre comillas. Yo creo que es un amague. Bueno, Renato Tronco dice que ya el triunfo en las chuapas con Marcos Estrada está pactado. ¿Tú qué opinas al respecto, señor presidente, del PRD en el Estado aquí en Veracruz? Que es un amague. Está buscando otras fuerzas políticas. Ahí vamos a ver cómo responde el PAN, que está en este mismo foro, por teléfono. Digo que no queríamos ganar nosotros. Este, si son un partido que no le importa quién postular, con tal de ganar una elección, pues van a postular a Renato. Y también, este... Movimiento Ciudadano. Entonces, hoy vamos a ver cómo se comportan. Porque yo creo que lo hace para buscar algún cobijo en otra fuerza política. Todavía no está dado. Esto termina hasta el viernes. Y ahora con ese discurso que emplea, que pareciera que él es el bueno de la película. Pero no, es así. Las chuapas está hoy en una circunstancia ideal y refleja el sentimiento estatal. Muchos peristas, sindicato de Pemex, maestros en la campaña de Marcos. Panistas y toda la dirigencia con nosotros llevan tres regidurías. Con nuestro movimiento Ciudadano lleva regidurías. Es la construcción de un proyecto ciudadano que lo hemos entregado al servicio del pueblo de las chuapas. ¿Tú qué pides en la elección de las chuapas, en estas elecciones extraordinarias? No, es solamente que se le deje votar libremente a la ciudadanía. Que haya ejército, que cuide en la parte de la sierra, que es donde tenía presencia Renato. Quiero decirte que hoy ya los agentes municipales, la mayoría se ganó por parte de la izquierda. Y eso da un parámetro de que las condiciones hoy no son las adecuadas para que ellos puedan competir. Y todo esto nos lleva a pensar únicamente que no vaya a cambiar lo que hasta hoy ha mostrado la elección de las chuapas. Se ha hecho bien la selección de funcionarios y hasta hoy se ha mantenido tranquilo el municipio. Yo sí me sumo a la parte que dice Renato de que puede haber, lo dijo en su discurso, muertos, sangre. Sí es cierto, pero nunca ha sido por parte del PRD ni de Marcos Estrada. Nunca lo ha sido. ¿Quién apoya a Marcos Estrada a parte del Sol Azteca? ¿Quién apoya a Marcos Estrada? Pues es el sindicato Pemex. Son los maestros. Porque no quisieron ir en coalición con otros partidos. No. Pero recordarás que te hablamos, estuvo aquí la representante del Momento Ciudadano, estuvo inclusive Acción Nacional y no quisiste. ¿Por qué no quisiste entrar en esta alianza? Mira, cuando se iba a hacer la alianza con el PAN hace para las municipales, siempre meten el tema de los intereses a futuro. Ellos estaban jugando la gubernatura con un personaje que ya conocemos que domina el PAN ahora. Y meten otros intereses. Y no dejamos que sean los intereses locales los que fluyan. Lo mismo en las chuapas. O sea, empezamos a meter mano. Y ya querían que aparecieran que todos contra determinada fuerza política. Pues si todos íbamos a ir contra determinada fuerza política, aquella fuerza política nos iba a sumar con nosotros. Y hay periodistas también en este proyecto. Porque no se trata de desaparecer a unos y aparecer a otros. Se trata de hacer un proyecto amplio, ciudadano, a disposición de los ciudadanos. Cuando vi que había intereses ya y mano negra aquí arriba queriendo mandar mensajes estatales, dije, no, aquí el PRD hoy ha demostrado carácter y lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Dice el diputado federal Uriel Flores Aguayo que la presencia aquí en el estado del PRD es una farsa, Sergio. Pues esa farsa ganó 33, o va a ganar 33 municipios. Uriel Flores Aguayo que tiene mucho más representación que las veces que ha sido secretario general. Uriel ha tenido la oportunidad de dirigir el partido con Enrique Romero. Ambos hoy en contra y los unifique. Pero ya de salida del PRD, con una izquierda radical, con un discurso ofensivo. La sociedad no quiere eso. ¿Ya no quiere eso de la izquierda? Yo digo, ¿quién va a votar por personajes que estén hablando con adjetivos y denostando? Si no estamos peleando, no somos luchadores, triple A. Es que insisto, necesitan la unidad del partido, no sé, Sergio. Pero ellos ya no están en el partido. Ya no están en el partido. No están en el partido institucional. ¿Y qué va a pasar con ellos? Se fueron a algunos otros lugares. ¿Morena será? Sí, pero sumas más. O sea, se van, pero tú sumas más ciudadanos. ¿Morena no obstruye el PRD, digamos? No. ¿Será una fuerza más importante dentro del PRD? No, no, a ver. Morena tiene una convicción diferente a este PRD. Ellos piensan que todavía fuera de las instituciones, en las calles, haciendo desmanes, logran sumar voluntades de la gente. Yo creo que logran sumar voluntades de las izquierdas, pero no de la sociedad. Nosotros creemos que debemos ser una izquierda más responsable, más propositiva, sin caer en estos problemas internos y sumar. Pero a final de cuentas debemos de saber que los dos, Morena y PRD, Movimiento y PT, defendemos el mismo proyecto antineoliberal que nos debe unificar en 2016 y en 2018. Si eso no lo hacemos, entonces quiere decir que si estamos favoreciendo a que las otras fuerzas políticas que son contrarias a los ideales del partido, pues lleguen a los cargos de elección. Bueno, porque el diputado federal por el PRD, ¿no? Uribe Flores Aguayo, comenta que el PRD que está dirigiendo Sergio Rodríguez es del color rojo. De todos los colores. De todos los colores. No, pero mira, ¿hace el rojo, Sergio? Pues mira, la izquierda siempre ha sido roja. Pues eso sí. Toda la historia. Eso sí, claro. Soviética, digo, también el diputado no conoce todo eso. Este... Uriel, lo conozco muy bien, no quisiera ahondar. Lo conocí cuando era yo presidente municipal, sacando un tema neurálgico en la historia política de este estado. Logré que Fidel echara atrás una reforma energética cuando Camel Nacif quería invertir en Veracruz. Yo fui el alcalde. Y quien me atacó fue Uriel. Y quien fue a pactar con Fidel fue Uriel. Quien fue a recoger despensas y dádivas fue Uriel. Uriel, lo conozco. Eso no nos espanta. Esta presidencia sí pacta. Pero pacta para ganar. No pacta para tener una lanita y tener su grupito de maestritos ahí. Esto, tener plazas y tener... Este, no, 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 no lo he hecho. No lo he hecho. Sergio Rodríguez, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en los micrófonos del 88.9 Uninoticias. Pronóstico, Marcos Estrada será el próximo presidente en Las Chiapas. El PRD va a ser el partido más votado en 2014. Marcos va a ser presidente. Se está ahogando aquí el señor. Y vamos a tratar de que eso que hemos construido en Las Chiapas, lo reflejemos como un proyecto viable en Veracruz. Pues mi querido Sergio, muchas gracias, ¿eh? Gracias, estamos aquí a tus órdenes para lo que se quiera emitir y estaremos muy pendientes de las elecciones extraordinarias allá, no solamente en Las Chiapas, en Tepetintla y en Chumatán. ¿Cómo ves las cosas? No, ahí estamos. No hemos trabajado en ese proyecto. Más en Las Chiapas. Sí, y lógicamente traemos alianzas de facto, que les llamamos, con las otras corrientes para no registrar en esos municipios. Soy el presidente del PRD en Veracruz, gracias por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio y como dicen, me siento contento aquí con ustedes en casa. No, hombre, por favor. Y ojalá y estemos más seguidos. Sí, por favor, esa es tu casa, ¿eh? Y platicamos de todos estos temas.